Muy buenos días a todos nuestros amigos de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano. En este momento se viene realizando la primera exposición de evidencias del logro de aprendizaje de los cursos de la UNAPU. En este momento inician nuestras principales autoridades universitarias con la visita de los 102 stands que hoy están instalados en la Universidad Nacional del Altiplano. Inicia con esta exposición la Facultad de Ciencias Biológicas. Hablan sobre la rana gigante del Titicaca. Escuchemos. Según los autores nos dicen que mide de 18, que mide de 18, de 16 a 20 centímetros. Es el tamaño promedio, ¿no? Pero como hemos podido observar hay ejemplares mucho más grandes. Ya, este... Muchas gracias. Nosotros vamos a ir. Listo, listo. Gracias. Las bolsas ecológicas. Listo. Muchísimas gracias. Muy bien, esta es la exposición de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas con la rana gigante. Hay que recordarles a todos nuestros amigos de las redes sociales que, además de la visita de las principales autoridades universitarias, también los visitan diferentes jurados quienes están realizando una evaluación exigente en esta ciudad universitaria. Escuchemos. Los estudiantes de biología pesquera están llevando a cabo las investigaciones, la proyección social, la responsabilidad social. Es muy importante la actividad acuícola porque es una fuente de ingresos y alimentación para las familias puneñas. ¿En qué curso se lleva a hacer las jaulas? ¿En qué curso? ¿En qué curso se lleva? Hay un curso que se llama Agricultura Continental. Después hay otro curso que se llama Pesca y Navegación. También los diferentes tipos de nudos que se tienen que realizar en una embarcación para que de esta manera se pueda llevar adelante un trabajo bien coordinado. Entonces, el viento se la puede llevar a las jaulas y aparece en otro sitio, en la temporada del viento. Y estas son estructuras diseñadas para cultivar, por ejemplo, moluscos sobre todo. Moluscos. No tenemos acá moluscos, pero son diseños apropiados para la zona de agricultura marina. Entonces, los estudiantes también necesitan conocer lo que ocurre en el mar. Además de las lagunas, también lo que ocurre en el mar. Y está cerca acá Hilo para poder desarrollar una actividad que tiene que ver mucho con la producción de organismos acuáticos alimentarios, proteínicos. Muchas gracias por su visita. Tenemos seleccionados en las circunstancias médicas. Por ejemplo, acá tenemos al dengue, que es el transmisor del dengue, que se encuentra en las regiones de víbora y actualmente ha estado asentando mucho. Por ejemplo, acá tenemos que se dividen los ríos. Acá tenemos, por ejemplo, las larvas. Tenemos las infrases adultas. Esos pueden ser los transmisores de las enfermedades. Acá, mi compañera, les voy a explicar un poco de los parásitos. Por ejemplo, una especie parásita que tenemos es la Atenia solium, que es exclusiva de humanos. La Atenia saginata es una Atenia más grande. En el caso de la Atenia, cada parte, como pueden ver aquí, se llama proglótide. Una proglótide conforma a cada Atenia y estas pueden ingerirla, por ejemplo, en la carne cruda, carne de cerdo, etc., en forma de huevo. Y esto nos puede ocasionar lo que es la Ciste Circosis en los humanos. ¿Qué es la Ciste Circosis? Es una enfermedad que le vamos a contraer al momento de comer carne cruda y se va a desarrollar en nuestro cerebro. Y es forma de larva y esto, con el tiempo, si no lo tratamos, si no vemos qué es lo que nos está pasando, vamos a, o sea, se va a llegar a la muerte. Y una recomendación para esto sería siempre cocinar bien las carnes, ya sea de cerdo, porque no sabemos su procedencia, no sabemos su alimentación. Y sería cocinarlas bien para no contraer diferentes enfermedades. Muy bien, concluye con su participación en la Escuela Profesional de Biología. Y como ustedes han podido observar a través de sus pantallas, a todos nuestros amigos de las redes sociales, son propuestas de estudiantes quienes han venido desarrollando a lo largo de su carrera profesional. Muy bien, pasamos esta vez a la Facultad, nuevamente, de Ciencias Biológicas. Estamos con los stands de los estudiantes, quienes el día de hoy realizan la presentación de un trabajo de investigación. Bueno, aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido una investigación que titula el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico del orégano, los recientes y cinco oríganes militares, frente a la secundaria, uno de los diversos, en sí. Lo que nosotros hemos buscado con esto es cuál es el beneficio que nos da al utilizar el orégano frente a esta bacteria, que generalmente causa la caries. Como bien sabemos, según el Ministerio de la Salud, que más del 90% de la población sufre de caries. Entonces, ante esta problemática, nosotros hemos visto que utilizar de una manera más natural la medicina natural, mediante la extracción hidroalcohólica del orégano. Y nosotros hemos hecho las siguientes pruebas. Hemos utilizado, la metodología que hemos utilizado ha sido de que al tener una porción pequeña de orégano ya, de una porción de un kilo, nosotros lo que hemos hecho ha sido seleccionar las hojas, todo previamente, y después de eso, se lo retiraron. Y, posterior a eso, se le ha puesto en una maceración de algún alcohol al 90%. Este método se llama el método de la extracción hidroalcohólica. Y, posterior a ello, se ha hecho el filtrado, el filtrado y el filtrado, como pueden ver en la imagen, y después de eso se ha hecho el secado en una estufa. ¿Para qué? Para obtener el sorbeto vivo, ¿no? Lo que nosotros realmente queremos obtener. Y, posterior a eso, se ha hecho el residuo y la extracción. Y, de ahí, se ha aislado el esporto común de estudiantes que padecen de caries. Y eso también se ha hecho un cultivo para extraer, ¿no? Esa bacteria. Y, posterior a eso, se ha inoculado el corazón en el siglo. ¿Y con qué profesor lleva la investigación? Nosotros llamamos con la doctora Vicky González. Gloria González. No, Vicky. Bueno, este es el trabajo de investigación que vienen realizando o presentando en este momento los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. Por ejemplo, nosotros aquí vemos, nos hemos enfocado en la calidad de aguas, que es el sitio de Chulluni, ¿no? En ese entender, pues, nosotros hemos investigado qué tan vial sería tomar, porque ahí no tienen recursos de agua potable. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen fosas subterráneas, ¿no? Entonces, al evaluar esos recursos subterráneos, en resumen lo que hemos investigado, es que estos no vendrían a ser, no vendrían a estar dentro de los estándares de calidad para el consumo humano. ¿Por qué? Porque se ha detectado que tienen coliformes totales, parásitos y huevos, ¿no? Que tendrían a ser perjudiciales para el organismo de nuestros paisanos de Chulluni. ¡Qué bueno! Sí. Muy bien. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, señor. Muy bien. Reciben las felicitaciones de nuestras principales autoridades universitarias a los trabajos de investigación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. Muy bien. Vamos a pasar a otro stand. Esta vez sobre, ¿dónde se realizan micropruebas de H, hepatitis B? A ver, por el lado de hematología, primeramente tenemos lo que es... Hemos preparado lo que es el grupo sanguíneo. Una prueba sumamente sencilla de realizar. Y lo vamos a hacer aquí mismo también. Asimismo le voy a sacar sangre aquí a mi paciente. De todas formas le voy a explicar para saber su grupo sanguíneo. Con esa misma sangre nosotros podemos realizar lo que es un examen de VIH para hepatitis con una prueba rápida. ¿Ya? Continúo. ¿Qué es el grupo de espalda? Sí. Gracias. Muy bien. En este momento realiza la presentación de esta microprueba. ¿Qué es el grupo de estudios de la Universidad de Ciencias Biológicas? Entonces todo lo que yo voy a hablar de la compañía del Instituto Académico, Mario Cuentas, Avaldo. Entonces esta exposición al vivo. Di parado, demostrando los tocos de aprendizaje que se viene realizando. Eso es todo. El programa de microbiología y laboratorio clínico realiza la presentación de la microprueba hepatitis B. Lo que tenemos acá es especial. Aquí vamos a poner los diferentes anticuerpos, es decir, estos de acá. Tenemos los reactivos ya preparados y van a reaccionar con lo que son los antígenos de la propia sangre. Y una en cada uno. En el anti A, en el anti B y el anti D. Este nos va a determinar el factor de RH. ¿Correcto? Nos va a determinar si es positivo o si es negativo. Está ahí demostrando si es positivo o no. Muy bien, para nuestros amigos de las redes sociales, esta es la primera exposición de evidencias del logro de aprendizaje. De los cursos de la UNAP 1 2023. En el programa de microbiología de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. Como podemos ver, en la aglutinación del Antidé, tenemos una aglutinación aquí, ¿ya? Pero no tenemos esa misma aglutinación en el Antidé ni en el Antidé. Por lo tanto, mi paciente es O positivo. Si aglutinara aquí, sería A positivo. Si aglutinara aquí, B positivo. Si aglutinara en las dos, AB positivo. ¿Vale? Si no aglutinara en ninguno de estos, sería O negativo. El factor, el grupo sanguíneo más raro. Entonces, es muy difícil. Entonces, O positivo es un buen paciente para que reciba sangre. Para las naciones. Muy sencillo. Muy bien. Los acompaña, además, una delegación de estudiantes, así como jurados respectivos de los diferentes colegios profesionales, quienes van tomando apuntes sobre cada puntaje realizado durante esta mañana. Hoy estamos realizando la prueba para VIH. y para la prueba para que este paciente en esta ocasión salió no reactivo o no reaccionado. Entonces, está sano. Está muy bien. Tenemos estudiantes sanos. Muy bien, se continúa con el recorrido de más de 112 stands la mañana del día de hoy en el patio de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, seguimos con la exposición de un alumno también del programa de microbiología y laboratorio clínico. Ahora pasamos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootégenia de la Universidad Nacional del Altiplano. Donde van a realizar la presentación farmacología veterinaria y microbiología veterinaria 2. en Estados Unidos, en Estados Unidos, es el de la zona de la Universidad Nacional del Altiplano. Y lamentablemente así sale. Se llaman casos teratológicos. Pero tenemos ese trabajo de investigación. Aquí están. Debe bastante eso. ¿No te cuesta llena? ¿No te cuesta llena? Evidentemente, las exposiciones las acompañan los docentes universitarios, quienes dirigen los diferentes cursos de la Universidad Nacional del Altiplano. ...casos clínicos resueltos durante el semestre, casos clínicos resueltos durante el semestre, de parte de los estudiantes, que ellos en cada equipo clínico resuelven cada uno de estos casos. Hemos traído cuatro, nada más para mostrar ahora, pero hoy lo desenvuelve más casos. Desde el diagnóstico, empezando con la anamnesis, hasta el desenlace. Sigue en todo el caso, en los hospitales veterinarios que tenemos arriba, con internamiento, exámenes especiales, completamente como se va a detallar posteriormente en cada uno de los casos. Sí. Vete, vete por el gancho. Este es el castillo, ¿no? Buenos días, señores de jurada. Bueno, somos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotisnia. Nosotros nos estamos desarrollando en la competencia de salud animal. Bueno, en este caso, el caso que nosotros hemos desarrollado es cardiopatía derecha con compromiso respiratorio. Dentro de esto, nuestro paciente, el nubla, especie de perro, sexo macho, raza, pincha, miniatura, de edad de un año y dos meses. Tiene vacunas completas, como nos detalla el dueño. Dentro de esto, pasamos a la anamnesis. Dentro de la anamnesis, tenemos que tiene nubla. Dentro de esto, el dueño nos responde que tiene dos, tiene una garganta inflamada. ¿Qué edad tiene? ¿De un año o un mes? ¿Cómo es normal? Sí. ¿Desde cuándo está así? Desde la anterior semana, el día jueves. ¿Qué pasó el día jueves? Lo llevó al campo y desde ese día está mal. Bueno, nosotros, para llegar a un diagnóstico de nuestro paciente, entramos a un examen físico complementario y su patología de la enfermedad que padece. Pasamos con la inspección. Bueno, dentro de esto, observamos un alfomatorio, una grasa de orejas caídas, una cosca real. Después, en la palpación, encontramos un perfil fotocosígeno. En la percusión, vemos un sonido tibicático y su macizo en la parte de coraza. Y como auspultación, vemos un formulo vestibular con incremento y identificamos un sopro cardíaco en la válvula de la cúspida y el oso del corazón. En los exámenes solicitados, en los exámenes complementarios, vemos al hemograma, EKG y rayos X. En el hemograma, vemos una cronicidad. En este caso, lo identificamos con el corazón agrandado. Dándonos al EKG, confirmamos alheyes cardíacas que el paciente presenta. Y el rayos X, pues confirmamos el agrandamiento del corazón que sube en nuestro paciente. Dentro de esto, la fisiopatología. Tenemos al sistema de renal que es una aldosterona, en los cuales vemos a la aldosterona, que es la humana más importante, el cual se va a producir en la glándula renal, en el riñón. Dentro de esto, esta glándula renal va a ir al cúmulo semífero y a los cúmulos conectores, en cual estos dos van a dar una orden de confusión de sodio, de esta manera, un aumento de sangre y aumentar la presión arterial. Cabe recalcar que esto de aquí es un ciclo vicioso. Cuando hay una presión arterial alta, se disminuye la cantidad de aldosterona. Cuando hay una presión baja, se aumenta la cantidad de aldosterona. Lo cual, dentro de la glúgula, se presenta un agrandamiento del corazón, ese es el sentido que lleva, ya que presenta el soplo cardíaco. Mediante esto, podemos observar que la valvulopatía que presenta es que no puede haber mucha presión arterial. Si es que hay mucha presión arterial, va a una dilatación. Muy bien. De esta forma, los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia realizan la presentación de uno de sus trabajos, acompañado, por supuesto, de la autoridad universitaria. En un momento más, también se va a tener la participación del programa de estudios de enfermería, quienes van a exponer un poco más acerca del trabajo que vienen realizando durante este año. Bien, vamos a... Muchas gracias. Este, estudiantes, público general, recién ustedes, una cálida bienvenida en nombre de la Facultad de Enfermería y un agradecimiento por permitirnos ser parte de este nuevo evento que tiene como finalidad la transmisión de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todo el semestre de mi. Salud comunitaria es mucho más que relacionarnos con la comunidad. Salud comunitaria tiene como competencia desarrollar intervenciones preventivas o emocionales con la comunidad, considerando los determinantes sociales en base al modelo de atención de salud vigente con fundamento científico, técnico, ético y humanista. Por la parte posterior podemos ver en los escenarios en donde hemos ejecutado estas acciones que son municipios, comunidades, instituciones y universidades. Esas son las evidencias que hemos plasmado en los monopolios en base a las actividades que hemos organizado. ¿Estos qué son? Muy buenos días, señores, estudiados, público presentes, también parte de la comunidad de Enfermería y vamos a presentar procedimientos que se hacen en el área clínica. En este caso es un accidente que se puede dar en cualquier momento de la vida cotidiana y se puede presentar. Y en el caso siguiente va a ser un accidente cuando ya llegue a emergencia. Continuamos aquí con un paciente que es menor de un año va a sufrir un atragantamiento. Esto normalmente se da en 60% con alimentos sugeridos. Puede estar sentado, puede estar parado en el momento que nosotros lo encontremos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Ahora, uno puede estar con un alimento, puede ser dos con objeto y tres con su propia salud. Incluso en la lactancia materna se ha visto en muchos casos. Así que nuestro niño lo vamos a encontrar con los brazos agitados. Va a estar preextendido, va a estar asustado, angustiado y no va a haber respiración. Va a haber una débil dos y también a los labios se le van a formar azules. Ese es cuando no llega a usted y al cerebro. Y el nivel en general tampoco va a llevar al cuerpo. Entonces, agarramos al niño, lo ponemos frente a nosotros, agarramos la mano dominante, ponemos el dedo índice y pulgar en las mejillas. ¿Para qué? Para sujetar la cabeza. Ponemos el antebrazo en todo el cuerpo y volteamos. Con la mano izquierda sujetamos la cabeza y lo levantamos. Extendemos la mano derecha y mano izquierda. Evaluamos y podemos con el peso del niño. Si es que no, nos ayudamos con una banca, una escalera o lo que tengamos a nuestra disposición. Entonces, mi mano dominante ponemos en la mano izquierda por gravedad van a caer los brazos, van a caer las piernitas. Agarramos también la cabeza y evaluamos. Tenemos al niño, no respira, no tose, lo volteamos para el lado derecho. Aquí tenemos en nuestra mano dominante y con la mano tenemos el talón. Con esto tenemos que hacer la presión. ¿Para qué? Vemos las escápulas y con la línea medio del cuerpo en la cabeza más abajo hacemos presión. 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente en la primera o segunda puede expulsar el objeto. Si es que no lo hace con la mano de la izquierda sujetamos la cabeza y lo volteamos a la mano derecha. También con gravedad van a caer los brazos, las manitos también y con los dos dedos vamos a hacer, ubicamos las tetillas al medio con el al final del escarpón hacemos 5 con presión. 1, 2, 3, 4, 5. Y así este procedimiento lo hacemos una y otra vez hasta que el bebé el lactante expulse el objeto. Ahora, veamos situaciones importantes y datos que tenemos que tener en cuenta. He sujetado bien la cabeza, ¿por qué? Porque si no lo hago en el momento de los golpes la cabeza se va a mover y va a ver como el bebé no está desarrollado completamente al nivel de la cabeza el cerebro va a ver muchos choques y esto se le va a hacer un daño cerebral. Por eso es muy importante sujetar la cabeza. Muy bien, ahora, ya nuestro bebé va a expulsar este objeto va a estar estable. Si es que no pasa esto tenemos 40 segundos y el bebé va a empezar a perder la conciencia. Después de 3 a 4 minutos el bebé va a tener un sufrimiento cerebral. A los 6 minutos va a haber un daño irreparable a nivel cognitivo y a largo plazo de este niño. Y a los 10 minutos va a haber muerte cerebral. Cuando el niño quede inconsciente se realiza ya una llamada de emergencia. ¿Para qué? para que se inicie lo que es el RCP o resucitación en este niño. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar con la pregunta. Muy bien, la Facultad de Enfermería realiza su presentación Reanimación Neonatal. Todas las consideraciones que debe tener una persona para poder acudir de forma inmediata. Hay que estar muy nerviosos. Muy bien, se continúa con la presentación de investigaciones en esta oportunidad conocimientos sobre vacunas de las madres de niños menores de 5 años del puesto de salud de Hayhuayapuno. ...y responde a la competencia número 5 que consiste para lograr esta competencia nosotros desarrollamos tres cursos que es investigación científica. Uno, con el libro de aprendizaje donde aprendemos nosotros a elaborar lo que es el proyecto de investigación. Ahora, en el curso de investigación 2, se aprende a lo que es recoger y procesar datos para obtener los resultados y en investigación 3 se logra a elaborar lo que es el informe final de tesis y asimismo también la elaboración del artículo científico que lo puede observar en estos dos banners. Aquí pueden observar lo que es el tema de descansos visuales que es un factor importante para la prevención del síndrome visual informático. Este problema se ha escogido debido a que los estudiantes pasan mucho tiempo frente a una pantalla digital. En una pantalla digital me refiero a la computadora o laptop, llegando a la conclusión de que a mayor tiempo de exposición a estas pantallas digitales como computadora hay mayor prevalencia del síndrome visual informático, por lo cual se recomienda a los estudiantes realizar descansos visuales con la regla del 20-20-20. Bueno, ahora yo les voy a dar a conocer lo que es el otro artículo también que es sobre conocimiento sobre vacunas de las madres de niños menores de 5 años del puesto de salud de Hayiguaia 1-20-22. Después de seguir con lo que mencionó mi compañera en investigación 1, 2 y 3 respectivamente, hemos identificado lo que es este problema en ese lugar en donde previa revisión tanto de los antecedentes internacionales, nacionales y locales los cuales nos van a ayudar a reforzar más nuestro conocimiento sobre este tema nos hemos determinado nos hemos planteado el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre las vacunas. Este estudio fue descriptivo y de correa transversal con una población de 50 madres que acudían al establecimiento donde después de procesar lo que son los datos tanto en lo que es el programa de Excel y al SPSS se tuvo como resultado que las madres presentan un conocimiento bajo con un 54%. Ello podría ser contraproducente e inaceptable porque esto también va a dañar lo que es la salud de sus hijos porque como sabemos las vacunas nos ayudan a prevenir algunas enfermedades y o también disminuir lo que es la consecuencia o el impacto que va a tener esa enfermedad en un organismo. ¿Con qué profesor lleva en investigación científica? Con la doctora Silvia y con la doctora Nelly Rocha o sea son tres grupos diferentes también 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 llevamos con la ¿Cómo están sus compañeros en sus proyectos de investigación? ¿Ya presentaron? Sí, también todos obtenieron el mismo resultado que pueden observar acá ese es el logro de aprendizaje de investigación científica ¿Cómo están sus compañeros de egresados de extremería? ¿Sustentan qué porcentaje de los que egresan? Supongamos que egresan 50 estudiantes ¿Cuántos de los sustentan los estudiantes? ¿Tienen alguna referencia? No, una referencia como tal no, pero Sí, en realidad no es alta pero estamos ahora impulsando la investigación justamente con nuestros egresados y este último tiempo estamos con buen porcentaje Sí, doctor Doctor, lo que hacemos es que el 80% de estudiantes que termina digamos la carrera utiliza estos proyectos de investigación para suscribir a la plataforma Pilar y les ayuda para sacar su tesis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien concluye su participación en la facultad de enfermería y estamos en el stand de nutrición humana como ustedes pueden observar dentro de su stand se puede ver también el perfil del egresado algunas investigaciones están ofreciendo también consultas de forma gratuita y vamos a súper rapidito Buenos días por favor para nuestro Facebook de la Universidad Nacional del Atlántico comentenos muy brevemente sobre su stand Bien quien les habla es la coordinadora de responsabilidad social de la Escuela Profesional de Nutrición Humana y a mi lado es el director de estudios de la escuela los estudiantes les van a explicar un poco de lo que es el perfil del egresado nosotros estamos presentando todas las competencias genéricas y las específicas que tenemos y un poco de lo que entre los objetivos que la escuela tiene Muy bien con el permiso del director de estudios vamos a por favor entrevistar a los estudiantes comentanos por favor un poco acerca del perfil del egresado en Nutrición Humana Bien el perfil de egresado en Nutrición Humana pero nos vamos principalmente a las específicas que trata un profesional de Nutrición Humana intervienen intrusionalmente las personas con diferentes patologías es que en Puno existen diversas patologías que uno no se da cuenta pero en realidad los tiene y se da cuenta ya cuando es muy tarde en este caso nosotros nos enfocamos a la prevención que es lo más importante ¿cómo? a través de la evaluación de la perdón de la promoción de la alimentación y principalmente como le menciono nosotros nos enfocamos a la prevención y es que nosotros queremos que desde jóvenes desde niños sepan qué es la alimentación adecuada qué es alimentación qué es una dieta y es que en resumen podríamos decir que es una dieta equilibrada muchísimas gracias bueno los estudiantes de nutrición humana hace poquito también han realizado la presentación de un nutriciencia así que las felicitaciones del caso pasamos a un próximo stand en nuestra universidad nacional del altiplano y como ustedes pueden ver damas y caballeros ellos también realizan una exposición al público en general no a estudiantes de pregrado estudiantes que están definiendo por ahí algún perfil profesional más adelante vamos a dejarlos exponer y vamos a pasar a un siguiente stand en el stand de odontología ¿cómo está usted? para el perfil por favor para nuestro fanpage de la universidad nacional del altiplano coméntenos un poco acerca de su escuela profesional la importancia y qué es lo que el día de hoy presentan muy buenos días la escuela profesional de odontología de la universidad nacional del altiplano el día de hoy juntamente con los señores estudiantes los de solaplana docente como usted ve presentes aquí estamos desde la hora de la mañana ya instalándonos para hacer justamente lo que se ha planteado en este plan de lo que es evidencias del logro de aprendizaje de los cursos realizados en este semestre 2023-1 perfecto coméntenos también acerca de la colaboración de los estudiantes y por qué es importante estudiar porque nos están también recibimos la visita de estudiantes de pregrado odontología bueno como usted ve la motivación es grande en este momento los estudiantes han empezado desde lo que es la elaboración de sus maquetas el trabajo que han realizado durante el semestre y de esta manera están haciendo una buena performance para presentar a los señores jurados que van a venir a evaluar muy bien muchísimas gracias doctor muy amable también por su atención y más adelante nosotros vamos a volver seguramente ya con los resultados gracias y las felicitaciones un buen saludo a toda la universidad y de parte de la escuela profesional de odontología el abrazo respectivo a todas las escuelas y a nuestras autoridades también el valor que están colocando para estas exposiciones de logro de aprendizaje para que la comunidad puneña se entere que hace la primera casa superior de estudios muy bien es nuestro director de estudios de la escuela profesional de odontología muchas gracias ahora seguimos con el stand de medicina humana aquí tienen una prueba de sensibilidad antibacteriana que causa la faringitis vamos a ver si podemos tener la participación de algún estudiante de la escuela profesional de medicina humana para que nos explique un poco más acerca de lo que consiste en su stand del día de hoy muchas gracias gracias por la oportunidad como dice en el título prueba de sensibilidad antibacteriana de causa de faringitis en este caso mi persona y el grupo de compañeros en la cátedra de farmacología nosotros tomamos una muestra disopada faringio para detectar en pocas palabras que bacteria presentaba nuestro paciente que en este caso estaba enfermo para que más adelante nosotros pudiéramos hacer el cultivo e identificar que tipo de tratamiento nosotros podíamos darle en este caso a nuestro paciente para lo cual nosotros hicimos una prueba de sensibilidad como vemos en la imagen donde se colocó las placas de sensibilidad para ver si la bacteria reaccionaba al fármaco y al ver esto veíamos a qué fármaco era sensible o en todo caso qué fármaco era resistente y gracias a esto nosotros podemos saber cuál es el tratamiento más óptimo para nuestro paciente eso sería en pocas palabras muy bien muchas gracias y felicitaciones a la escuela profesional de medicina humana ellos seguramente acompañados también por la cátedra de farmacología muy bien continuamos con medicina humana esta vez sobre con el curso de fisiología 1 están aquí hay una maqueta sobre el ciclo cardíaco izquierdo vamos a hablar con uno de sus estudiantes por favor para que nos pueda explicar un poco acerca de este proyecto muy buenos días bueno sí acá en esta oportunidad la escuela profesional de medicina humana está presentando estas maquetas muy bonitas referente a lo que es el ciclo cardíaco que van a explicar distintas situaciones hay distintos fenómenos que el corazón manifiesta tales como son la presión el volumen y también algunos lo que corresponde también a la electricidad que tiene el corazón lo que es el nodo sinusal los ruidos cardíacos también que produce el corazón y también cómo estos se relacionan entre sí la presión el volumen todo eso y también obviamente en la parte final podemos ver las fases del ciclo cardíaco muy bien muchas gracias la escuela profesional y la facultad de medicina humana el día de hoy ha realizado la presentación de dos stands ahora pasamos a la expoferia dice inmunología básica con el permiso también de nuestros estudiantes de la facultad de medicina humana en esta primera exposición de evidencias del logro de aprendizaje de los cursos de la UNAPUNO para nuestro fanpage si podrían ayudarnos por favor un poco sobre la exposición que presentan el día de hoy buenos días nosotros somos estudiantes de la cátedra de inmunología básica y en esta oportunidad vamos a exponer acerca de lo que es citometría de flujo viene a ser un análisis de lo que es células pero porque estamos exponiendo acerca de este por su innovación nos permite analizar características específicas de cada célula por ejemplo marcadores para poder identificar la presencia de infecciones como el VIH también aparte de ello por parte de nuestro curso vamos a hablar también del sistema de flujo y aquí también podemos usar la maqueta el cual va a estar compuesto por tres sistemas lo que tenemos el sistema de flujo el sistema óptico y el sistema electrónico todo ello para distinguir las múltiples características de las células que podemos encontrar en el cuerpo humano y bueno en eso consiste el proyecto que estamos trabajando en estos momentos continuando dicho lo mencionado vamos a trabajar con un software en específico que es el flujo el cual nos va a ayudar al análisis o recuento de células inmunitarias y como ya mencionó mi compañera por ejemplo para detectar infecciones en personas que pueden estar en estadio o que ya tienen VIH muy bien felicitaciones y éxitos sí muchas gracias también se va a estar recalcando los avances o los estudios actuales que hay respecto a la citometría de flujo debido a que pues es una ciencia de la actualidad ¿no? y pues los avances muestran de que la citometría de flujo ayuda realmente y más a futuro es una ciencia de presente y a futuro que podría llegar a transformar tanto en los estudios celulares como genéticos y como ya anteriormente se mencionó y se recalca pues para identificar ¿no? a temprano a este día las diversas alteraciones genéticas a nivel celular que se podrían dar y que podrían conllevar a diferentes alteraciones ¿no? como que podrían conllevar al cáncer y entre otros más importante aporte muchísimas gracias y éxito seguramente los jurados en un momento más van a evaluar absolutamente todas las participaciones en esta oportunidad de la Facultad de Medicina Humana para nuestros amigos del fanpage por este lado ya culminamos con el área de biomédicas y vamos a pasar a la Facultad de Sociales si nos permiten por favor esta es una feria completamente abierta al público en general donde están ubicados en el patio central de nuestra primera Casa Superior de Estudios de la Universidad Nacional del Altiplano muy bien este es el stand de la Escuela Profesional de Turismo y aquí vemos ya un stand muy repleto lleno seguramente prestando también asistencia técnica y algunas algunos materiales de apoyo para nuestros estudiantes vamos a conversar a ver por este ladito buen día por favor para nuestras redes de la Universidad Nacional del Altiplano estamos en vivo coméntenos un poco acerca del trabajo que viene realizando la Escuela Profesional de Turismo muchas gracias muy buenos días mi nombre es el Magistro Efraín Maniquipe acá está la Magistra Consuelo y Aragomán en esta oportunidad estamos participando de la primera feria y la verdad felicitarles por esta idea por esta iniciativa la verdad nosotros estamos promocionando como producto del curso de Proyecto de Desarrollo 2 lo que viene a ser el agroturismo el Proyecto de Desarrollo se trabaja académicamente lo que son perfiles lo que son proyectos de inversión de corte privado y corte social el Proyecto de Desarrollo 2 enfoca lo que es perfil pre-factibilidad factibilidad acá médicamente y el producto al final les voy a ceder al final el producto tenemos lo que es el agroturismo fíjese si me apoya colega nosotros perdimos por ejemplo perdimos acá en lo que es el lago Titicaca Puno subimos a 4707 metros sobre el nivel del mar pasando Puno Juliaca Putina y en cada uno lo hacemos paradas y vemos diversos atractivos y recursos turísticos que nosotros lo promocionamos la idea es diversificar también lo que es el producto turístico en la región Puno subimos a 4707 metros en el mar luego pasamos por Zaitococha y luego bajamos a Cuyucuyo de Cuyucuyo pasamos para Sandia y de Sandia bajamos a lo que es el valle de Alto Inamari Maciapo luego seguimos bajando a los 1200 metros aproximadamente y llegamos a lo que es Camarón en Camarón y toda esta parte de la ceja de selva hay mucho por promocionar hay mucho por diversificar el producto turístico en ese sentido estamos promocionando lo que es el agroturismo lo que más el agroturismo para enfocar como producto en la ceja de selva por ejemplo ustedes habrán escuchado la papa aérea o la 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 papa como quien dice que huela está en el aire así como la granadilla está colgado como el moquillo o el tumbo está colgado y el gran diurético y lo tenemos acá en la imagen diurético ahí por ejemplo vemos acá lo que es la papa heroica mira también tenemos la papa japonesa altamente colágeno tenemos también la racachi y hacemos cosecha de lo que es los cítricos naranjas y mandarinas es lo que van prácticamente los alumnos a hacer la cosecha de naranjas fíjense estamos tan cerca y realmente poco conocemos la ceja de selva inclusive todos tenemos la flora y fauna para diversificar y en toda la ruta hacemos paradas y de esta forma promover lo que es el agroturismo y promover otro turismo alternativo que entre su variedad podemos desarrollar excelente muchísimas gracias y dentro de esta propuesta podemos observar también que ya han diversificado diferentes actividades para días específicos hay como tours de un día dos días donde podemos acceder con mayor información y si yo también deseo adquirir algún paquete especial bien muchas gracias muy interesante la pregunta la verdad el contacto lo pueden hacer con la dirección de estudios de la escuela profesional de turismo cualquier contacto y de esta manera para este ir como bien claro acá dice no podemos conocer el turismo si no estamos en el contacto directo con él o sea con la madre naturaleza y prácticamente con los recursos y atractivos turísticos excelente propuesta muchos éxitos también para el stand de la escuela profesional de turismo muy bien un proyecto innovador que definitivamente necesitamos resaltar en este momento estamos con el stand de la escuela profesional de ciencias de la comunicación social de la universidad nacional del altiplano ellos han generado diferentes talleres como la producción audiovisual y vamos a por este ladito aprovechando que tenemos un pequeño espacio a entrevistarlas por favor para el fanpage de la universidad nacional del altiplano coméntanos sobre el stand que presenta hoy tu escuela profesional ¿qué tal? buenos días nosotros estamos representando al stand de taller de producción audiovisual somos estudiantes del sexto semestre que actualmente estamos llevando ese curso nosotros nos abacamos mucho en lo que es la audiovisual productos de tocudrama cinematográficos actualmente hemos innovado un poco con el sílabo y hemos incluido todo esto de la nueva digitalización lo que es la inteligencia artificial que está retumbando mucho ahorita con el chat CPT aplicaciones que ayudan mucho a crear esto eso es lo que nosotros estamos haciendo para la producción actualmente nosotros hemos tenido tres productos en la primera unidad que son docudramas que están basados en un conflicto social que es digamos lo que es el alcoholismo las adicciones hemos abarcado mucho lo que es por ejemplo lo que es preproducción que es guiones guión literario guión técnico hojas de desglose esto es lo que es preproducción para poder ejecutar el producto bueno muy buenas tardes también se ha desarrollado lo que es la producción con el guión literario guión técnico las hojas de desglose y también utilizando la inteligencia artificial pudimos también crear lo que son los storyboards que muestran una idea más clara para nosotros poder ya producir lo que es el docudrama y a raíz de que nosotros sigamos hecho la preproducción que son los guiones pasamos a la postproducción que es el ámbito donde nuestro producto ya se va a ver reflejado por eso empezamos con un pequeño casting que hacemos para que se designe qué personaje se va a hacer en nuestro docudrama que es lo que le estamos presentando en ese momento después del casting se planifican los días de rodaje que en ese caso fueron nuestros tres primeros días y después nuestra edición que también fueron otros tres días ya que sabemos que no es fácil editar también tenemos nuestros propios laboratorios donde también pudimos hacer algunas grabaciones y por último me gustaría acabar con lo que vamos a hacer nuestro producto final que va a ser para nuestra segunda unidad que es sobre un documental sobre lo que ocurrió en Juliaca el pasado 9 de enero que para nosotros nos parece súper fundamental porque sabemos que literalmente fue algo trágico ya que 19 muertos no va a ser así por así y sobre todo por las protestas y por todo lo que la coyuntura que actualmente está pasando en nuestro país importante el perfil que el día de hoy los estudiantes de la escuela profesional de ciencias de la comunicación social presentan el día de hoy en esta primera exposición muy bien y pasamos del taller de producción audiovisual al taller de publicidad vamos a hablar en esta oportunidad también con los estudiantes para que nos comenten un poco sobre lo que consiste un taller de publicidad cuál es la finalidad del objeto muy buenos días nosotros somos estudiantes del noveno semestre y llevamos el curso de taller de publicidad nosotros estamos cubriendo lo que es la sexta competencia dentro de todo el área de ciencias de la comunicación social y hemos desarrollado toda una campaña real con un cliente también real que es el centro de documentación del gobierno regional nosotros hemos realizado una campaña con diferentes productos elaborados como se puede observar en la pantalla hemos elaborado primero lo que son productos impresos los que son los afiches lo que son catálogos de venta ya que el centro de documentación del gobierno regional se encarga de la difusión de libros gratuitos y también la venta de libros por autores hemos elaborado todo lo que es productos para la difusión nuestro objetivo con esta campaña es promover lo que es la venta de los libros que expende el centro de documentación de diferentes autores de la región Puno nosotros nos encargamos de promover esto y en especial nuestro público objetivo para esta campaña han sido los estudiantes de la educación secundaria y también los estudiantes universitarios como podemos observar además de los productos físicos impresos que hemos elaborado también hemos creado productos para redes sociales tal es el caso de Instagram también hemos creado productos para el streaming en audio para radio y también anuncios para YouTube los cuales también pueden aparecer en televisión hemos elaborado todos estos productos y en realidad ha sido satisfactorio el resultado que hemos obtenido una aprobación tanto del gobierno regional también de parte de la encargada del SENDOC y esto ha sido una muestra de que ciencias de la comunicación puede causar un impacto verdadero dentro de todas las campañas en la región Puno y con este producto que es de alta calidad que es algo que nos distingue mostramos de que los futuros profesionales van a poder mostrar mejores productos de aquí en adelante para las diferentes empresas de la región Puno El rol de un comunicador social es tan fundamental en una sociedad que muchas veces se ve tan sencilla pero además eso demanda tiempo ¿cuánto tiempo les ha demandado la elaboración de todo este trabajo en este caso para el SENDOC el centro documentario del gobierno regional de Puno? Pues principalmente habrán sido desde dos a tres meses separándolo ya sea cada trabajo en una semana más o menos entre bienización grabación y edición y al final este trabajo que pueden ver aquí es un video de presentación que ese también hemos demorado más o menos unos dos en tres días ya que de esto es recopilar todos los productos y además la animación de estos mismos para que se pueda mostrar de una manera mucho más dinámica así que serían más o menos dos meses yo le pondría dos meses Muy bien nosotros creo que podemos concluir con el stand de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación hay muchos estudiantes de pregrado que nos están viendo y en este momento están definiendo su futuro profesional ¿por qué deberían de estudiar comunicación social? Esa creo que es una pregunta muy difícil la carrera de ciencias de la comunicación social abarca demasiados campos en realidad pueden nacer desde lo que son producción audiovisual como estas videos publicidades en diseño gráfico pero no solamente abarcamos el área de producciones en videos y diseño sino que también nos vamos al área de comunicación para el desarrollo donde creamos y nos involucramos con proyectos desarrollamos lo que son productos para las poblaciones y aparte también nos involucramos en el área del cine en el área del marketing son tantas áreas que es casi imposible decir incluso para el periodismo también somos parte fundamental dentro de nuestra carrera entonces son varias áreas yo creo que la razón fundamental por la que uno debería ingresar ciencias de la comunicación es porque en realidad quiere ingresar a uno de esos campos o está interesado en uno luego va a ir descubriendo incluso puede cambiar ese parámetro dentro de toda la inmensidad de especialidades que tenemos así de que yo creo que mi sugerencia sería para los futuros estudiantes que quieren ingresar a esta carrera tener la vocación y la pasión por comunicar algo por querer decir algo y transmitir algo bien concluyendo también esa presentación en cuanto a los productos audiovisuales que se han presentado si bien es cierto los productos que hemos presentado ya sean en audio tanto en audio como en video han sido elaborados estratégicamente siguiendo también las direcciones por parte de los docentes que también nos han apoyado y finalmente pues agradecer a la docente Magda Ribana por las apreciaciones que también nos ha dado y también a los diferentes docentes de nuestra escuela profesional de ciencias de la comunicación gracias definitivamente este trabajo no sería tan sencillo si no tuviésemos la calidad de docentes que se tiene en la escuela profesional de ciencias de la comunicación social pero como lo hemos dicho esto también es muy amplio es muy diverso y además de tener producción audiovisual relaciones públicas tener el taller de publicidad también contamos con un taller de diseño gráfico y vamos a solicitarle por favor aquí también a un estudiante para que nos pueda explicar un poco acerca de lo que consiste este taller para todo nuestro público que nos vea a esta hora muy buenos días mi nombre es Sariela Mileros Manzano Salas soy alumna de la escuela profesional de ciencias de la comunicación social este es el producto final de lo que es el taller de diseño gráfico hemos llevado el curso de diseño gráfico en tanto en teoría en el semestre pasado como en práctica ahora en la teoría hemos aprendido lo que es la psicología del color lo que es el uso de la tipografía correcta para hacer los logotipos los isotipos o depende de cómo una marca vaya a desarrollarse y también en el taller de diseño gráfico lo que hemos hecho es elaborar lo que es un manual corporativo un manual de identidad corporativo que es sumamente importante para el desarrollo del marketing de una empresa el marketing comienza con el manual de identidad corporativa tenemos también lo que es aquí el logo el logotipo que hemos desarrollado durante todo el semestre estos son los dos productos que se han dado como finalización del curso de taller de diseño gráfico el logotipo y el manual de identidad corporativa muchísimas gracias felicitaciones y muchos éxitos al momento de la calificación de nuestro jurado que en unos momentos más seguramente ya pasa por la escuela profesional de comunicación social definitivamente un trabajo satisfactorio un trabajo que ha demandado muchísimo tiempo y que también puede generar cambio social esperemos que también los futuros proyectos puedan concretarse en esta primera exposición de vivencias del logro de aprendizaje de los cursos de la ONAP 1 2023 de esta forma vamos concluyendo el recorrido de la facultad de ciencias sociales hace un momento hemos estado en el área de biomédicas y más adelante vamos a recorrer también por los stands del área de ingeniería quienes se encuentran ubicados en el parque de las aguas que tenemos dentro de nuestra ciudad universitaria también vemos por este lado la facultad de trabajo social quienes están ofreciendo algunas charlas también al público en general si me parece también la visita del jurado calificador vamos a permitirles que puedan concluir su participación y exposición con los diferentes en este caso decanos y representantes de los colegios profesionales muy bien bien a todos los que nos ven aún a través de las redes sociales estamos en la primera exposición de evidencias de logro de aprendizaje de los cursos de la UNAPU no dos mil veintitrés en esta oportunidad los estudiantes tienen a bien de presentar algunos avances investigaciones alcances generales sobre la carrera que vienen desarrollando durante estos cinco o seis años en nuestra alma mater pasamos ahora al área de ingenierías y como ustedes ven todos tienen su público y también hemos tenido la visita de los colegios los centros educativos quienes ven de más cerca cómo se desarrolla cada escuela profesional para poder seguramente más adelante elegir su carrera profesional estamos ya con el stand de ingeniería topográfica y agrimensura acreditada por cierto también vamos a ver sobre su trabajo los estudiantes en esta oportunidad están realizando la presentación de informes seguramente elaborados por los estudiantes bajo asesoramiento de sus docentes en esta primera casa superior de estudio estamos viendo informes de levantamiento topográfico y otros y vamos a pedirle al estudiante también para que nos pueda comentar un poco acerca de este trabajo muy buenos días desde antemano en esta oportunidad la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura presenta un trabajo como producto lo que es el modelamiento de diseño geométrico vial a través de un modelo como puede observar a través de un modelo y también la planificación sobre cómo en realidad se diseña una vía en esta oportunidad nosotros nos ubicamos esta vía nos ubicamos en lo que es el desvío Guaje-Palaja que podemos encontrar acá en la provincia de Puno en el distrito de Puno en lo cual nosotros según el diseño geométrico hacemos las etapas correspondientes para realizar el diseño geométrico de la vía una de las etapas que podemos explicar acá es lo que es la georreferenciación en esta georreferenciación nosotros explicamos la obtención de puntos geodésicos de orden C para realizar el diseño de la vía a través de una superficie estos puntos geodésicos de orden C como nosotros decimos lo primordial fue la monumentación de estos puntos estos puntos al monumentarlos hacemos de que estos puntos sean permanentes para realizar un diseño en la vía estos puntos geolésicos obtenemos con los equipos que observamos acá obtenemos el R8 y R10 que nos sirvió mucho la obtención de estos puntos geolésicos enlazados con un punto de rastreo permanente que se ubica en lo que es la Universidad Unión Peruana en Juliaca que ya es de orden C luego de realizar esta georeferenciación nos vamos a lo que es la poligonal topográfica en la poligonal topográfica nosotros realizamos lo que es esos puntos de apoyo que necesitamos para realizar el diseño de la eje de la carretera estos puntos de apoyo nosotros realizamos con lo que es con lo que es espérame con lo que es con lo que es realizamos con lo que es la estación total ya debido enlazado con los puntos de georeferenciación como podemos observar allá observamos al lado del compañero que está con gas esa es una estación total C5 que es una precisión de dos segundos que nos sirvió mucho con el método de reiteración en dos series para la obtención de puntos de control de la poligonal luego de la poligonal topográfica nosotros llegamos a lo que es a lo más importante que es una superficie para no tardar mucho una superficie donde a través de esta superficie hacemos un diseño de la carretera mediante el manual de diseño geométrico 2018 del ministerio de transportes muy bien te agradecemos y felicitaciones este es uno de los tantos trabajos que presenta la facultad de ciencias agrarias la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura que además también está siendo expuesto al público en general estudiantes quienes seguramente se perfilan más adelante en esta escuela profesional bueno nosotros de esta forma concluimos con este con esta primera exposición de evidencias de logros de aprendizaje de los cursos de la UNAPU no será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!